Desata tu belleza con el rizador automático 3 en 1 de Top 4 Ever. Este innovador rizador de pelo ofrece una experiencia de peinado sin esfuerzo con su varita rizadora intercambiable de 0.75 pulgadas, 1 pulgada y 1.25 pulgadas, permitiéndote crear una variedad de estilos de rizos según tu preferencia. Con temperatura ajustable y calor instantáneo, es adecuado para todo tipo de cabello, desde liso hasta rizado. Olvídate de los tiempos de espera largos, este rizador está listo para usar en segundos. Aprovecha nuestra oferta relámpago y obtén un 22% de descuento en este versátil y eficiente rizador automático. Haz que cada día sea un buen día de cabello con Top 4 Ever. Enlace de compra en la descripción de nuestro video y canal de YouTube.